Música Desde Marchena, Sevilla, Andalucía Aquí tenéis este primer plano de nuestra mini incubadora casera En el vídeo de hoy vamos a intentar completar los ajustes para dejar ya lista para probar en cuanto podamos esta incubadora Lo que pretendemos en este vídeo, más que hacer una incubadora de este tamaño Es conseguir acumular experiencia para controlar los parámetros ideales de incubación en una superficie, en un espacio tan pequeño Tanto la humedad relativa, por supuesto, como la temperatura También deciros que si queréis hacer esta incubadora, solo que haciendo la caja un poquito más grande Pues también lo podéis hacer simplemente basando en todo lo que estamos haciendo en esta chica, pero un poquito más grande También recordaros ya de paso que también estamos en nuestro canal secundario Aquí arriba aparece el enlace hecho en casa donde te animamos a que te suscribas Sin más, vamos a comenzar ya en el vídeo de hoy para finalizar lo que es el montaje Y hoy concretamente el ajuste de temperatura y humedad relativa a parte de la calibración de nuestra incubadora casera pequeña Vamos a comenzar el análisis a nuestra pequeña incubadora casera A nuestra mini incubadora en la parte de abajo para contaros lo que hemos hecho Y sobre todo referente a el tema de la humedad relativa Que nos ha dado bastantes bastantes quebraderos de cabeza La verdad es que sí Todas las comprobaciones las hemos hecho con este pequeño termohidrómetro que veis en el interior digital Donde marca la humedad relativa y la temperatura En estos momentos evidentemente no marca nada porque hasta le tenemos quitada la tapa a nuestra incubadora Vamos a intentar explicaros en qué nos hemos basado Qué es lo que hemos hecho a la hora de hacer las pruebas de humedad relativa De intentar conseguir un parámetro como es tan importante la humedad relativa Que nos lleve al éxito en futuras incubaciones que hagamos en esta mini incubadora Para probarla más adelante Ya digo que el objetivo principal de esta incubadora evidentemente no es hacerla en casa para criar Simplemente para practicar la consecución en un espacio tan pequeño, tan reducido De parámetros como la humedad y temperatura Eso nos va a servir y mucho Porque al tamaño que no es mucho Tenemos que unir que el material es plástico que añade un poquito más de dificultad Veréis, aquí dijimos que íbamos a hacerle este orificio que nos iba a servir Para cargar de agua nuestra incubadora y a la vez también como renovación del aire interior en la parte de abajo Y aquí está La prueba primera que hicimos en esta incubadora para la humedad relativa de salida fue la siguiente Cogimos, quitamos esta tapa amarilla que tiene aquí dentro y llenamos totalmente la base de la incubadora de agua Con eso se nos disparaba la humedad relativa Se iba en torno al 80 puede que algún poquito más de humedad relativa 80% Entonces a partir de ahí pues eso ya no era viable Y tuvimos que empezar con tapones de envases más pequeños Como veis este rojo que tenemos aquí al lado fue el primero con el que probamos Que prácticamente tenía pues no llegaba a la mitad de la superficie que ocupa este cuadrado de la base del recipiente Pero que como veis si tenía un espacio bastante bastante grande Este tapón pues nos daba todavía un poquito más de humedad relativa Nos daba en torno al 70, 68, 70% Así que nuestra última opción fue coger este tapón amarillo Y con este tapón amarillo si conseguíamos alrededor del 60% de humedad relativa Así que lo que hemos pensado en ese ajuste de humedad relativa en esta nuestra mini incubadora casera Es lo siguiente Poner esta tapa pegada con silicona a la base para que no se mueva Y con esto conseguiríamos una humedad relativa del 60% durante la incubación Y cuando estemos en los últimos días Pues a través de este orificio cargar la tapa de agua hasta que rebose Y el agua caiga por toda la superficie Y así estaríamos en el 80% de humedad relativa Con eso conseguimos los primeros días con el tapón amarillo el 60% Y ya después cuando rebose y se llene toda la base Tendríamos el 80% para los últimos días de incubación Así a priori podemos decir que el tema de la humedad relativa Con estos datos, con estos valores Pues podríamos decir que lo teníamos totalmente cubierto Lo estamos explicando así porque imaginar Hicimos una primera prueba echándole agua a toda la base Evidentemente tuvimos que esperar a que la incubadora Cogiera una temperatura, se produjera una evaporación óptima Y pudiéramos tomar una medida realista Después como no nos fue bien Tuvimos que probarla con esta tapa roja Y volvimos a repetir el proceso Y después tuvimos que hacer lo propio con esta tapa amarilla Así que lo resumimos todo para que el vídeo no se nos dispare de tiempo E igualmente pues ya tenemos solucionado el tema de la humedad relativa Ahora nos toca mirar la parte superior de nuestra mini incubadora casera Si en la parte de abajo hablando de humedad relativa Os pensáis que hemos tenido problemas Pues ahora os voy a contar con todo lo que nos hemos encontrado En la parte superior En la parte en el conjunto Que es la resistencia que hemos utilizado para este proyecto Y la sonda Porque teníamos que mirar primero Con el ajuste que hicimos en nuestro termostato El W1209 Cuando lo pusimos en nuestro banco de pruebas Pues no le hemos tocado nada Y lo pusimos y lo conectamos Para ver las primeras mediciones en el interior Y cuando nos pusimos a medir Qué temperatura teníamos en la base de nuestra incubadora Pues resulta que a duras penas Llegábamos a los 30 grados de temperatura Pues bien Con el ajuste que le hicimos Cuando en nuestras pruebas Acercando la sonda a la bombilla Nos daba 38 Pues aquí evidentemente ya tenemos un interior Tenemos un habitáculo Tenemos un material plástico Y ahí ya digo Con los ajustes que teníamos en nuestro termostato A duras penas llegábamos a los 30 ¿Qué es lo que hicimos? Pues os lo explico Lo primero que hicimos Es echar mano Del margen para la calibración Que tiene este termostato Que no es mucha Tiene muy poco margen Para la calibración Hay algunos termostatos Que incluso tienen más o menos 20 Para jugar hacia arriba o hacia abajo Para hacer coincidir La temperatura que tenemos en el interior Con la que realmente marca el termostato Este proceso de calibración Lo puedes mirar en nuestro canal Porque cada vez que hemos hecho una incubadora Lo hemos explicado El proceso es prácticamente el mismo En todos los casos E incluso tenemos un vídeo Hablando solo de calibración en general Pero bueno Para no detenernos más En todo esto Una vez que cogimos nuestro termostato Y calibramos nuestra incubadora Con esta posición de la sonda Que veis a mitad de altura Lo máximo Que logramos subir la temperatura Fue a 36 grados nada más Aquí nos quedaba otra opción Podíamos coger la sonda Y bajarla mucho más Al retirarla de la fuente de calor Conseguiríamos ese margen de temperatura 2-3 grados Que nos haría Conseguir Que el interior Se correspondiera con la temperatura Que realmente marcaba Nuestro termostato Y aquí tenemos la tapa De nuestra incubadora Hemos cogido también Y hemos comprobado La temperatura Que tenemos aquí En nuestro termostato Porque estos dos alambres Son los que hacen De soporte a la resistencia Que está en el interior Justo debajo De nuestro termostato Justo debajo de la tapa Y es una temperatura Perfectamente asumible Aquí el termostato Va pegado A lo que es la resistencia Aunque por el exterior Porque lo hemos hecho Todo muy reducido De hecho Es una mini incubadora Y el mini S Significa muchas veces Tener que agrupar Todo esto Lo que pretendemos Con este vídeo Es pues hablar De casos reales Como todo lo que te he contado De todos los cambios Que hemos hecho Para obtener En el interior Que es lo que nos importa Y lo que realmente Tenemos que conseguir La humedad relativa Y la temperatura Ideales O lo más parecido posible Para poder incubar Con éxito Si hubiéramos hecho Lo que muchos hacéis De en cuanto la tuvimos terminada Meternos a incubar Pues hubiéramos hecho Una locura Porque con los parámetros Iniciales Ahí no hubiéramos sacado Nada seguro Y lo que es peor Hubiéramos hecho Todas las modificaciones Mientras estamos incubando Sufriendo El huevo O los huevos pequeños Todos los cambios bruscos Que se fueran produciendo A medida que fuéramos Ajustando los parámetros En la incubación Por eso hay que tener paciencia Tenerlo todo controlado Antes de meterte de lleno A incubar Y con todo esto Pues con todo lo que os he explicado Ya tenemos Sabemos cómo conseguir aquí En el interior De nuestra incubadora La temperatura Y la humedad relativa Ideales de incubación Si conseguimos pronto huevos Ahora estamos en verano Y ya las temperaturas Se están disparando Aquí en nuestra localidad Tenemos fácilmente A lo largo del día 40-45 grados de temperatura Y en el interior de las casas También es muy elevada Si incubamos pronto Pues estos parámetros Ya no van a cambiar Pero si lo hacemos Más adelante Por comodidad Por tiempo Por lo que sea Y cambian la temperatura Cuando ya vayamos Abandonando el verano Al ser el plástico Este material Muy poco aislante Va a mantener muy poco La temperatura y la humedad Ya os puedo asegurar Que nuevamente Van a cambiar Los parámetros interiores De incubación La temperatura Quizás no tanto Pero la humedad relativa Casi seguro Que tendré que de nuevo Hacer las mismas pruebas Y utilizar otros recipientes Por eso En este vídeo No he querido Dejar ya fijo El tapón amarillo Porque posiblemente Si incubamos más adelante Ya la humedad relativa Cambie Y sea otro El diámetro del tapón Que tengamos que poner En el interior Con este vídeo No vamos a alargarnos más Ya tenemos Dentro de los parámetros De incubación Nuestra pequeña incubadora casera Ya para completar Todo esto Pues la probaremos Más adelante En alguna que otra ocasión Para ver si funciona o no Todo lo que estamos explicando aquí De todas formas Quiero que te quedes Con lo que te comento Que no lo hacemos Porque veamos Que esto sea un proyecto viable Para cualquier criador Que no lo es Porque ya me dirás Una incubadora de un huevo Que utilidad le podemos dar Pero si le buscamos Otras utilidades Por ejemplo Esta incubadora De este tamaño Perfectamente puede servir Como calientanidos O para sacar Tipos de aves Como canarios Como diamantes Como infinidad De aves pequeñas Que aquí Si podemos poner puesta O tenerla de emergencia Por si tenemos algún problema Con los reproductores Durante la etapa de cría Esto que veis aquí Tan pequeño Puede servir de mucho A otros criadores De especies Ya muchísimo más pequeñas Y por último Para ir terminando Ya de verdad Quiero hacer una aclaración Muchas veces Utilizamos De forma priorativa El tema de caseras Cuando decimos incubadoras caseras Parece que ya le estamos Quitando importancia O efectividad Pues fijaros bien Si compráis Estas incubadoras baratas Económicas Que hay en el mercado Y que casi todas Son de plástico Están hechas de este material Muchas personas Cometen el error De comprarlas Creyendo Que simplemente Cometer los huevos Ya no hay que hacer Nada más Y se equivocan Porque dependiendo De la ubicación Dependiendo del lugar Donde las tengan ubicadas Dependiendo De la temperatura Y la humedad Que haya en el exterior Se van a dejar Influir mucho Por ese material En lo que es la incubación Igual que nos está pasando A nosotros Con esta pequeña incubadora De plástico Y como estoy diciendo Va a cambiar seguro De una estación a otra Pasa lo mismo Con estas incubadoras Que compramos No basta con meter los huevos Y ya está Hay que estar pendientes Y vigilar Tanto la temperatura Y humedad Dependiendo de muchos factores De los que te he mencionado Anteriormente Si hacemos esas cosas Estamos pendientes Y tenemos bajo control Humedad Relativa Y temperatura Dependiendo de la época Del año En la que incubemos La temperatura exterior La climatología Y por supuesto La ubicación En nuestras casas Podemos sacarle Partido El error está En creer Que solo con meter Los huevos Se va a obrar El milagro Y ya digo Después enseguida Rápidamente Decimos que es culpa De la incubadora Es lo más fácil Por eso Teniendo unos conceptos básicos Sabiendo Teniendo en mente Qué es lo que vamos a hacer Podemos sacarle Mucho más partido A nuestras incubadoras Ya sean caseras O compradas Por eso La importancia Pienso yo Claro Siempre en mi punto de vista De vídeos como este Sobre el terreno Y viendo Cómo se comporta El interior De una incubadora De determinadas características En este caso Una Como veis Muy Muy pequeña Pues con todo esto Nada más Simplemente Esperando que esto Algún día Os sirva de ayuda Y recordando Que todo esto Lo llevamos desde aquí Desde Marchena Sevilla Andalucía ¡Gracias!